Ya podemos tapear, tío, que podemos cambiar de canales. Por fin en los 90 llegaban más canales, porque en las anteriores décadas era estar así, todo el día. Un coñazo, tío. Súbelo un poco, por esa mano. ¿Sí o no? Estamos hablando de Alejandro Sanz y de Jesús Vázquez. Bienvenidos a nuestro... Hola, chaval. Ya es que es joven. ¡No! Bueno, Alejandro Sanz, que hay que decir, si me permites, Jesús, enhorabuena, porque también acabas de llegar, de recibir dos premios. Oye, ¿es el día de los premios? ¡Qué muerte! Uno por Pisando Fuerte. Uno por Mejor Canción, Mejor Artista y Artista Revelación. ¡Por favor! ¡Qué barbaridad, oye! No me lo creo. Me ha partido, porque, joe, ahora están súper diferentes y ha sido como, ostras, que tiene nuestra edad, ¿sabes? Vésela ahí. Vámona. Ya voy a cambiar de canales. A ver esto, tío. ¿Es que al fútbol? Sí, he visto el balón. ¡Rosana! Voy. Porfa, ven. ¿Esto solía pasar? Porque esto es un canal de pago. Y si es de pago, pues si he pagado que vaya bien, ¿no? No, no has pagado, no has pagado, pues lo ves así. Ah, y se veía así, en serio, claro. Se ha codificado todo el mundo. ¿Te enterabas del gol? No, no, ni del gol.